Los indestrucibles de H3H de la Garita Fuerte un aplauso para recibir al equipo indestructible para recibir al pochis que es el hombre que comanda Y dirige eso a unos pasos de esta gran caramería de los H3H, sí señor Así que todos juntos, todos juntos con voz unánime Vamos a decir que viva México Hay que descargar los fierros con barroques, hay que descargar los fierros ahí Algo muy diferente, algo muy distinto señor, porque quiero pedir antes que nada Lo que sí te pedimos señor, es que nos des valor y destreza Que cabalgan para darle gusto a toda esta gente, que salga limpios amparados por tu santa protección Así sea, en el nombre, sea de Dios y felices, feliz aniversario Rodeo Tierra Caliente De Rodeo Tierra Caliente contra los indestructibles, vamos a ver Hace ocho días, vámonos, 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 nada más, nada más, nada más Si quedas de la venta, hace ocho días lo tumbó el toro Esta tarde, miren nada más, qué montononón, qué montononón está brindando señores Miren nada más, se le hace el cambio La primera monta de la tarde Que montononón, qué montononón, el regalo del patrón Con el regalo del patrón Vámonos, mi banda Ponganme el solecito, mijo, porque ya está el chango Vámonos, ay cabrón, miren nada más, miren nada más señores A volar como mariposa, qué perro torazo El señor de las negras ¿Qué le gusta? Siempre lo mejor y aquí está La monta, vámonos Señor de las naranjas, bandido de mancuernas A la vuelta y vuelta, miren nada más, qué perro monzoononón Qué espectáculo de jalipeo señores El señor de las naranjas Qué chulada de reparo señores Viene para acá y ya no quiere saber más nada Al final, al final Y creo que va a salir con la victoria Este señor de las naranjas Vamos a ver señoras y señores El toro está listo Está pidiendo que le hagan el pretal para más adelante A cabrón, espérate, no trae petal Prófugo del anexo H3H Miren nada más Miren nada más, miren nada más Miren nada más Qué reparo, qué reparo señores Prófugo del anexo Lo trae, y lo trae, y lo trae Y lo trae señores Se le va o se le queda Ya lo trae suelto Se va, se queda, se va Se quedan, señores Ayúdenlo 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 Se queda Si suelto Se va Se queda Se va Se queda Se queda Ayúdenlo Y suelo ¡Ayúdenlo! 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 ¡Qué barbaridad! ¡Bruca de Corralero! ¡El hombre que se encarga de hacer esta jugada! ¡Nuevo Guerrero! ¡Bruca de Corralero! ¡Bruca de Corralero! ¡Echa de huevo! ¡Lámonos! ¡Ahí viene! ¡Mira más! ¡Mira más! ¡Ahí viene, señores! Ahí. ¡El nuevo guerrero! Nuevo Guerrero, vivo de toda la bruja, va a montar su cremetista y se lleva, se lleva su monja, se lleva su monja en todo lo alto, con este nuevo guerrero, con este roncho, veintiún al aniversario, hay una saludo, los HDSH, vengan cabezales, vengan cabezales señores, la ciudad, que espectáculo, la bruja, todos los cabezales, vuelven y va a estar el juego, y la rivalidad, el Toro no juega con corneras, no, no quiso jugar nada, con corneras, que lluevan los cabezales, todos los que ya nos dieron, dale, dale Mauca, dale viejo, No juega con corneras, es lo que le estoy diciendo, pero ya ves como son, una bola de pendejo, la neta, esto me pasa a mi, la neta, no es que la neta, entre más le dan cansa, más agarras son, son menos, Esto es lo que, lo que, lo que, no está en realidad, lo que yo veo, le estoy diciendo al Toro, el Toro no juega al Toro, el Toro siempre remata, no tiene las corneras todo el tiempo, está bien, no, todo salió bien, gracias yo, Tiene el Jefe Supremo, el Jefe Supremo, con este Toro, este Toro llamado el Jefe Supremo, viene Hechicera de Corralero, el hombre encargado, y quiero aprovechar, mandar saludos, ¡Como sabe señoras y señores! ¡Hechicera, Jefe Supremo H3H, vámonos, vámonos! ¡Como sabe señoras y señores! Un reparo fuerte, impresionante, este es Messi, exijero de Coladero, Huaxaca, México. Vamos a darle, juntos a darle, camarales, vamos a darle. Ahí se van los lazos, Chiquita, ahí se van los lazos, Chiquita. ¡El Medellito Ferrero! ¡Ahí le va el saludo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Va a terminar con escuadón MG del MB. ¡Sani, que suani! ¡Con el MB, indestructible! ¡Vámonos! 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 ¡Y se va, y se va! ¡Se va y se fue! ¡Pues ahí le va la banda! ¡De Chiquita de las Flores! ¡Sanlitrillo, Puebla, compadre! ¡Adiós! ¡De la cama de los humos! ¡Se va a cubrir que yo no la tiene ni mi no pa' mi no la vida! ¡Adiós! ¡Vámonos! ¡A ver, levante la mano los que trajeron a su marido! ¡Vámonos! 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 El centro del trabajante se lo lleva A quien quiera se lo manda Se va, se fue, se sentó No entendía razones Quiero el pelón Naranja o chila La plata no le importaba Marcamelo A ver de qué juego Salen más correas Hasta ahora De rodeo tierra y caliente Aquí estamos Naranjo de chila H3H Rancho los indestructibles Mira nada más Lo secundea Se queda o se va señores Se va y se va o se queda Naranjo de chila Nathalie perdón por ahí Ahí está el compa polis Ok a las 7 y media Se cierra la barra Mis amables amigos 7 y media se cierra la barra Y esta monta también es especial Pelea de gallos H3H Miren nada más Miren nada más Pelea de gallos Miren nada más Miren nada más Que reparo tan sensacional Ayúdenlo, ayúdenlo